Atentos que Videorola y Megacable Colima tienen para ti una super promoción con los buitres de Culiacán. Podrás conocerlos, tomarte la foto del recuerdo y platicar con ellos este sábado 8 de febrero, antes de su presentación en el Megapalenque de Colima, las bases para ganar tu buitre acceso muy pronto. El grupo Intocable está a punto de presentar formalmente a todo su público un nuevo CD. Su primer sencillo llevará por título Culpable, tema que cantarán en vivo el próximo 16 de mayo en un importante auditorio en Guadalajara, Jalisco. El pasado fin de semana, El Bebeto comprobó que su tema Lo Más Interesante ya está dentro de los favoritos del público. Durante la presentación que ofreció en Monterrey, Nuevo León, al lado de la banda El Recodo y Tribal Monterrey, este tema se desprende de su CD En Tu Mirada y fue escrita por Espinosa Paz.